La Danta La Danta La Danta La Danta Anteriormente en este arroyo aquí a escasos 250 metros cuando mucho yo por ahí como en los 70 vi una danta que se estaba bañando en el arroyo y que hice esas horas nosotros era un alimento bueno la Danta porque era un animal grande matamos una Danta comíamos por lo menos en casa éramos como como unas 15 familias entre hermanos y cuñadas y sobrinos una Danta teníamos para un mes de comida Yo sé de los tapires que antes se los cazaban se los cazaban para alimento el cuero según sé que anteriormente como no había aquí maquinaria de todo eso de granadores y todo eso del cuero era muy doble lo utilizaban para arnero Actualmente no se encuentran tantos el número de tapires que se han ido acabando poco a poco quizás por la degradación del bosque quizás por la casa es un importante animal por decirlo que ayuda a mantener limpio el bosque digamos como un jardinero Este es un animal que está enanón está en peligro de extinción por el motivo de que su reproducción es muy tardada dijéramos así Son animales que regeneran los bosques a través de la semilla que lo dan, lo comen pues y todo lo reparten pues lo riegan pues se dispersa pues El ejido cuenta con monitores comunitarios gente interesada en la conservación de esta especie que es característica de la zona Nuestra preocupación realmente es la que nos tiene aquí la preocupación de la conservación de las especies en peligro de extinción y las que no están también para su manejo Al andar tomando las fotos mirar los animales de cerquita allá en una cámara me dieron más ánimos a no cazar a no matar ningún animalito no porque los mire bonito yo en un video es lo que me está animando ahorita a hacerlo Buscamos un sendero donde haiga rastros, haiga huellas o excretas donde el tapir hace su recorrido con ese objetivo de tener imágenes del tapir Medio se limpia tantito no dejar muchas huellas se busca un árbol que esté delgado más o menos a una altura de unos ochenta o setenta ahí la altura dependiendo el terreno y todo pones la cámara no segura todavía lo pones así y al mismo instante aquí le estás tomando una foto con otra cámara y una persona está caminando gateando para mirar que altura más o menos tiene para la hora que va a flashear la cama ¡Ahí está! Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! bienvenido, bienvenido hoy tenemos la presencia de la Olló donde ya va a contar maravilla y los demás seguidos que nos visitan El evento que se llevó a cabo hoy es muy importante porque va a coayuvar a muchas acciones de conservación de la reserva Con este tipo de acciones en las que involucramos en la vigilancia en labores de vigilancia a los pobladores locales en labores de organización social para tomar acuerdos de no cacería sobre este tipo de especies pues bueno, creo que también estamos avanzando un buen comienzo un buen comienzo creo esa firma de acuerdos para que a través de los comisariados ejidales lo den a conocer con los ejidatarios y pobladores y vean que el ejido está empezando a comprometerse a cuidar a estas especies y no cazarlas Siendo las 5.25 de la tarde damos por graduado estos trabajos de la firma de acuerdos de no cacer aquí y de otras especies Gracias, le agradecemos Gracias Hoy, si se dan cuenta, fue mucha la gente que participó a hacer esos foros, a hacer esas reuniones para que ellos se vayan concientizando también y le vayan tomando amor todo lo que realmente tenemos Administrativamente, pues nos va a servir para planear mejor las cosas ya que con todos estos acuerdos que se están teniendo seguramente por ahí más de dos ejidos nos van a pedir proyectos de vigilancia proyectos de monitoreo y pues cuando menos los recursos públicos van ahí encaminados y van a impactar al fin de cuenta en algo positivo Hacerles ver a los niños lo bonito que es la naturaleza porque ellos son los que vienen de la generación en ellos está la conservación a futuro Sí, vale la pena este realizar estas actividades para la protección del videoambiente no solamente para nosotros sino que para las futuras generaciones que vienen para que ellos ya vean un lugar diferente de lo que nosotros vivimos y no 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 no